La despedida musical de esta semana, Amparo, viene a cargo de un grupo amigo llamado Café Pa' Tres. Para tres. Uno, dos y bueno, ¿quién que voy a otro que se acaba de ganar? Tres, ya estamos los tres. Tres, claro. Y con Café Pa' Tres despedimos, como digo, esta semana el programa de revista social número 202. Estuvimos con ellos, tuvo nuestra compañera Paloma Más y después de una entrevista y una canción preciosa, Amparo... Pues ya nos despedimos, amigos, hasta la semana que viene, que traeremos un gran programa también. Un especial Falles, que no se el perden. De momento, ahora Café Pa' Tres, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, la verdad es que los valencianos tenemos mucho salero, pero sin duda los que más salero tienen en este caso son Café Pa' Tres, que nos acompañan hoy en Valencia en este magnífico Telastoria. ¿Qué tal estáis, chicos? Encantados de estar en nuestra segunda tierra, que es Valencia. En vuestra segunda tierra porque somos igual de divertidos, ¿no los valencianos? Es que nosotros hemos venido, hemos tenido la suerte de venir mucho a Valencia a tocar de conciertos y tenemos grandes amigos, tenemos como una familia, tenemos nuestro club de fan aquí en Valencia, con lo cual estamos encantados de estar en Valencia y en estas fechas, que da gusto salir a la calle. Bueno, últimamente no paráis porque la verdad es que sois un grupo que ya podía decirse que está consolidado, pero a ver, contarnos, ¿cómo fueron vuestros orígenes? Pues nuestros orígenes fueron en un estudio de grabación que nos encontramos los tres y decidimos montar un repertorio para un evento que teníamos con un amigote y a raíz de ese evento fue tal el éxito que dijimos, oye, vamos a tomar un poquito más en serio el tema este, y al final pues hasta el día de la fecha. Bueno, los orígenes ya están sentados, pero el camino ha sido duro, os lo habéis pasado muy bien. Pues ha sido duro, pero también nos lo hemos pasado muy bien, hemos pasado muy buenos ratos y aunque por supuesto también ha acompañado de mucho trabajo, de muchísimos kilómetros, de mucha carretera, pero ha merecido la pena. Bueno, estáis con un nuevo single, que me quiten lo bailao, que desde luego da un buen rollismo, que vamos, da para irse a la pista y bailar un buen rato. ¿Qué tiene que me quiten lo bailao que le hace un single tan diferente? Hombre, para empezar tiene un mensaje que es el que quiere transmitir Café Pa' Tres. Café Pa' Tres se forma como un grupo hace ya tres años y el principal objetivo nuestro ha sido llevar nuestra música, nuestro buen rollo, nuestra alegría a todo el país y yo creo que que me quiten lo bailao, tanto el single como el nuevo videoclip, que además se ha estrenado esta semana, pues refleja un poco esa alegría y esa música, y ese son que queremos transmitir a lo largo de toda España. La verdad es que estáis que no paráis, venga a visitar ciudades, ¿cuál es el futuro ahora inmediato de Café Pa' Tres? Pues el futuro inmediato es seguir con la promoción, seguir con los bolos, con los conciertos, pues por todo el panorama español, nacional y fuera, que salimos para Portugal también y estar pues sin parar, como digo yo, con la locomotora en marcha. La verdad es que sorprende, ¿a los portugueses les gusta vuestro tipo de música? Sí, la verdad que Portugal es un país que consume muchísima música de fuera, muchísima música extranjera y la verdad que yo creo que nos sorprendimos los tres porque tuvimos una acogida muy muy buena y además nos atrevimos a cantarle en portugués y yo creo que fue un guiño que les gustó bastante. Bueno y ahora para despedirnos de verdad de este reportaje, antes unas palabritas por favor de despedida. Bueno, para toda nuestra querida comunidad valenciana, con todo el cariño del mundo, gracias por abrirnos un huequito a vosotros en vuestro programa, os esperamos en los conciertos, cafepa3.com, os podéis enterar, y que nos quiten lo bailado. Bueno, pues vamos a disfrutar de su magnífico single, vamos a escuchar. Que me quiten lo bailado, 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 lo bailado, lo bailado. Debes dejar a un lado tu florido, centrarte en lo divertido, que es lo que te hace vibrar. Buscan lo que de bueno cada cosa, que el mundo es color de rosa, si tú lo quieres pintar. Y se trata de mirar pa'lante, pa'lante, y los malos rollos siempre atrás. Que esta noche llueva de alegría, alegría, cuando llegue el día Dios dirá, que me quiten lo bailado, que me venga lo bailado, después de que me quiten lo bailado, lo que venga, lo que tenga, que tenga, que tenga, que tenga, que sé. Que me quiten lo bailado, que me venga lo bailado, después de que me quiten lo bailado, lo que venga, lo que tenga, que tenga, que tenga, que sé. Que me quiten lo bailado, después de que me quiten lo bailado, lo que venga, lo que tenga, que tenga, que tenga, que tenga, que sé. Que me quiten lo bailado. ¡Gracias!